... El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abierto los comedores escolares esta Navidad... ...a cerca de 3.000 alumnos en situación económica desfavorecida... ...cumpliendo con una medida que viene repitiéndose desde la entrada del presidente... ...Emiliano García Page al Ejecutivo Regional. Y se han adherido 19 ayuntamientos de nuestra región... ...entre los que destacan las capitales de provincia, Talavera de la Reina... ...Puerto Llano, El Casar de Escalona, Azuqueca de Henares y Yescas. Pastor ha subrayado el compromiso del Gobierno regional con los más desfavorecidos... ...un compromiso que se hace aún más extensible en épocas como las actuales... ...cuando la solidaridad y la gratitud cobran un papel fundamental. Como viene siendo habitual para ofrecer el servicio, un año más... ...la Consejería de Educación, Cultura y Deportes pone a disposición de los ayuntamientos... ...los comedores escolares de las localidades, siendo estos últimos los responsables... ...de la realización de las actuaciones necesarias para la contratación de la empresa... ...encargada de la prestación del servicio. En este contexto, el viceconsejero ha comentado que del alumnado potencial... ...que se puede beneficiar de esta medida, un total de 1.997 es susceptible... ...de recibir la beca en su totalidad, teniendo cubierto el 100% del menú. Por su parte, 939 son los alumnos becados en un 50%. Pastor también ha explicado que la duración de los convenios... ...para el periodo de las vacaciones de Navidad se extiende en esta edición... ...desde el pasado 23 de diciembre hasta el 5 de enero de 2023, ambos inclusive. El gobierno regional sigue generando investigaciones feministas... ...a través de la Cátedra de Investigación Isabel Muñoz Caravaca... ...con varios años de trabajo de colaboración e intercambio de conocimientos... ...entre el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá. En la cuarta jornada de esta cátedra se presentó el trabajo de investigación... ...sobre la competencia para educar en igualdad de futuras y futuros docentes... ...de Castilla-La Mancha, cuyo objetivo ha consistido... ...en analizar el grado de conocimiento, las habilidades y la sensibilización... ...que las y los docentes en formación tienen en relación a la igualdad y a la coeducación. Desde luego no hay duda de que la educación es una de las herramientas más potentes... ...para luchar contra las desigualdades y para construir un mundo más justo y igualitario. Por eso desde el gobierno de Castilla-La Mancha insistimos en esa necesidad... ...de que toda la comunidad educativa, tanto el profesorado como el alumnado... ...y por supuesto también las familias, se impliquen en este trabajo por la igualdad. También el profesorado debe convertirse en un agente activo y transformador... ...que busque la igualdad y la justicia social. Por lo cual entendemos que la formación de las futuras y de los futuros docentes... ...es totalmente imprescindible. Y es que tal y como se desprende del propio trabajo de investigación... ...son las futuras y futuros docentes que actualmente se están formando... ...en las dos universidades de ámbito regional quienes consideran... ...que deben tener más y mejores herramientas para poder trabajar la igualdad de género... ...y la prevención de la violencia machista en las aulas. Se llama Antón y ha nacido en el Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares. Ha sido el primer bebé de 2023 en nuestra región. En la foto lo vemos junto a sus padres, Jéssica y Antón, felices por este alumbramiento. Pedro Vega y Silvia Rey han sido los ganadores en la carrera conmemorativa... ...del 40 aniversario de la San Silvestre Toledana. Celebrada el pasado sábado, en ella participaron más de 4.000 aficionados al atletismo. También ha cumplido 40 años la San Silvestre de Talavera de la Reina... ...en esta ocasión batiendo récord de participación con más de 2.200 inscritos... ...y cerca de otro millar sin dorsal. En este caso, Lexen Sindagmen y Rocío Fernández se proclamaron campeones de la misma. El Ayuntamiento de Toledo ampliará el 50% el descuento en los abonos del autobús urbano. Así lo anunciaba la alcaldesa de la localidad, Milagros Tolón... ...sumándose a la propuesta del Gobierno de España para incentivar el transporte colectivo... ...y hacer frente al escenario de inflación y crisis energética global. Un total de cuatro empresas castellanomanchegas dedicadas a la transformación de productos de pesca y acuicultura... ...van a recibir ayudas para mejorar su competitividad en los mercados... ...incentivando la inversión y fomentando la calidad y el valor añadido de los alimentos que producen. En concreto, percibirán un montante de 643.000 euros para inversiones de casi 1,3 millones... ...lo que supone la mitad del coste de los proyectos. Todas las industrias beneficiarias son microempresas o pymes... ...y están ubicadas en las provincias de Ciudad Real y Guadalajara. Gracias a esta línea de ayudas, convocadas en marzo de 2022... Las empresas beneficiarias realizarán diferentes inversiones orientadas a optimizar sus instalaciones... ...a abrir nuevas líneas de producción o, en uno de los casos, a construir una estación depuradora de aguas residuales. Podrán desarrollar sus proyectos hasta octubre de este año 2023. Castilla-La Mancha contribuye con esta convocatoria a incentivar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...uno de los cuales se centra en la pesca, la acuicultura y otras actividades relacionadas. Desde primera hora de la mañana, las colas se sucedían en la Plaza de San Pedro... ...centro neurálgico del Vaticano, para despedir al Papa Emérito Benedicto XVI. Los restos mortales del pontífice permanecerán en la Basílica de San Pedro hasta este jueves 5 de enero... ...cuando tendrá lugar su funeral, presidido por el Papa Francisco. Desde España, y en concreto desde Toledo, han sido abundantes las muestras de afecto. A la tarde de la vida, como decía Juan de la Cruz, que nos van a examinar en el amor... ...este hombre verdaderamente ha sido una persona que se presenta delante de Dios... ...con la entrega de su vida, con su profunda humildad, con su profundo amor a la Iglesia... ...que descanse en paz el servidor bueno y fiel. Tras recordar su gran personalidad, el primado afirmaba que el Papa Benedicto vivía una profunda espiritualidad... ...y que era una de esas grandes personalidades que en la historia dejan huella. Pero los mensajes no solo han venido por parte de los miembros de la Iglesia, sino también de representantes políticos. Así, por ejemplo, de estos últimos, destacamos el mensaje del presidente de la comunidad, García Page... ...quien, al enterarse del fallecimiento, publicaba estas palabras en sus redes sociales. Recordar que la Catedral de Toledo tiene previsto acoger el sábado 7 de enero una misa funeral por el Papa Benedicto XVI... Tendrá lugar a las 12 del mediodía y en ella están invitados a participar todos los sacerdotes, los miembros de la vida consagrada activa... ...y los fieles del archidiócesis, especialmente los pertenecientes a los movimientos de vida apostólica... ...y a las hermandades y cofradías y a todas las entidades del apostolado seglar. También serán invitadas las autoridades civiles y militares, tanto de la comunidad autónoma... ...como de la provincia y de la ciudad de Toledo.